y como pueden ver amigos vamos al panteón sí vamos al panteón y este es el camino que vamos a recorrer totalmente oscuras vamos a guardar un poco de silencio no 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 ¡Gracias! 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 Estas son tumbas, ¿verdad? ¡Gracias! Sí, esa es una tumba Aquí nada más hay que buscar el caminito para no caminar sobre ella Sí, es una pareja, pero de visitas Mira, aquí están todos amontonados Kite 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 Y hay gente vaya no 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 hay vuelo un gran dono más hay que las que están las que están más grandes hay que cuenta que hay hay más familia por eso algún de que están tan más no nada más hasta son seis o cinco cuerpos por ejemplo es un gran dos pedazos y ahí está guay está bonita y 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 bueno amigos estamos aquí en el panteón haciendo un recorrido nocturno pues como que de repente se siente como que alguien camina dices que hay otra salida por aquel lado y salimos por allá o nos regresamos así o si no salimos por aquel lado no, por ejemplo esta no tiene, no le pusieron, ah no dice el nombre pero ya que hay event o que yo creo si y para acá se salió acá, yo abro tu camino iré a la dulcería ah esta es una capilla capilla guadalupana si hueles como huele abajo no aquí que pusieron marcaritas y 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 no pero es que porque tienen será iluminación de pruebas luces y 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